RCC Noticias de Última Hora El protocolo sanitario para las aulas establece desde la fecha el uso de tapabocas si así lo desean, alumnos y docentes, o en casos de prevención o de contar con síntomas respiratorios. Anteriormente, el protocolo establecía el uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados y al aire libre en los casos en que no se podía garantizar el distanciamiento físico. El director del Bienestar Estudiantil del Ministerio, Hugo Tintel, señaló que el uso de tapabocas está recomendado como medida de prevención y su aplicación dependerá de cada institución educativa, atendiendo las circunstancias de enseñanza. En conferencia de prensa, afirmó que las modificaciones ponen énfasis en el autocuidado, con recomendaciones para estudiantes y docentes y la aplicación de las medidas a cargo de cada institución. La única medida que permanece obligatoria es la ventilación de las aulas, con puertas y ventanas que deben permanecer abiertas en todo momento, señala el documento. Igualmente, las instituciones educativas deben garantizar que los alumnos no compartan vasos y utensilios, agrega el protocolo. El lavado de manos queda como recomendación y se insta a los padres a comunicar a directores de colegios la aparición de síntomas en los alumnos. RCC Noticias llega gracias a RCC Noticias.